Te voy a hacer una sencilla pregunta, ¿cuál de estos zombies es más grande? Te voy a dejar que los veas bien y te voy a dar 3 segundos para que lo pienses Seguramente contestaste que este que está justo aquí atrás de mí Pero ¿qué pasaría si te digo que no? Estos zombies son exactamente del mismo tamaño y que acabo de jugar con tu mente ¿No me lo crees? Bueno, pues vamos a comprobarlo A ver, aquí ya se empieza a ver que son exactamente del mismo tamaño Simplemente la estructura y la posición donde me coloqué es lo que crea la ilusión óptica Además de que los zombies están un poquito más adelante uno y uno está más arriba que otro Todo eso acompañado de la estructura da una sensación de más profundidad Que nos permite ver al zombie, este de aquí atrás, mucho más grande De hecho, por ejemplo, si yo me pongo aquí y voy avanzando hacia enfrente Conforme más avance, más grande se va a ir viendo ¿Ves? Ahí se ve enorme y parece que está pegado hasta la parte de atrás de la estructura Pero no es así En Minecraft podemos crear mecanismos que construyen paredes automáticamente Pero esto rebasa cualquier nivel que yo haya visto Solo quiero que vean esto Bajamos por aquí viendo hacia el frente Y... Oh, se está levantando un muro, ¿en serio? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? Va de nuevo Oh, oh, ok ¿Y si me paro? A ver, ¿estoy frenado en la escalera? Bueno, shifteando pues Y se va construyendo Se va construyendo No, no puedo creerlo Ok La verdad es que sí está impresionante Vamos a ver cómo funciona Pero primero quiero verlo otra vez Ah, sí se ve bien bonito Ok, vamos a ver cómo funciona Se supone que este es el muro que nosotros vimos crecer Pero si subimos un poco más Nos vamos a dar cuenta que el muro ya está hecho Y no es un muro Todo es cosa de perspectiva Como con los zombies La construcción está diseñada para que desde un punto específico Que es justo en estas escaleras Nosotros podremos ver cuando bajamos Que se va construyendo el muro Y sí es desde un punto muy específico Porque si nos vamos para acá Ya se empieza a ver un poco más raro, ¿no? ¿Ven? Ahí ya se ve Tiene que ser desde un punto específico Pero la verdad es que poder construir estas cosas en Minecraft Está impresionante Yo a esto le doy un 10 de 10 ¿Ustedes qué dicen? Los veo en los comentarios Justo aquí abajo tenemos una escalera Que es básicamente imposible Porque continúa subiendo infinitamente ¿Lo ven? Sube y sube y sube O baja y baja Eso dependiendo de si quieren subir o bajar ustedes Básicamente esta construcción no se podría crear en la vida real Y bueno, tampoco en Minecraft Esto desafía todas las leyes de la física Pero por eso estamos viendo ilusiones ópticas Vamos a ver cómo funciona esto ¡Oh, claro! Están separadas Ah, o sea, sí sube Y sube Y vuelve a subir Pero llega un punto donde ya no conecta Pero nosotros no vemos eso Nosotros solo estamos viendo desde este punto de por aquí Justo en este punto parece que la escalera continúa subiendo O sea, acaba de subir Y continúa subiendo Y subiendo Y subiendo Hasta el infinito Esta ilusión óptica la verdad es que está impresionante Aunque yo le daría un 7 de 10 No sé, no sé por qué no me impresionó tanto como las otras Pero de momento vamos bien Ok, nuevamente vamos a ver otra estructura ¡Imposible! O sea, parece una estructura plana Sí, lo que estoy viendo es una estructura plana Aunque también parecería como un camino Lo que no entiendo es por qué hay cosas que parecen que pasan como por abajo Y otras por arriba Esto está volando muchísimo mi cabeza Hay puntos como por ejemplo justo en la parte de abajo Que parece que va a subir Pero hay como un puente Pero ese puente está a la misma altura Que otro Está muy complicado esto Y no entiendo realmente qué está pasando Pero vamos a descubrirlo ¡Ah! No, ni siquiera estaba conectado Ok, a ver, a ver, a ver Aquí no está conectado Esto está a otro nivel Está a un nivel más abajo O sea, hay una construcción justo en la parte de arriba Y después otra justo en la parte de abajo Pero incluso así Cuando nos ponemos justo en el punto específico Parece que es una sola construcción Vean, es creo que justo por aquí A ver, dejen encuentro el punto Justo este es el punto donde se ve una estructura rara Porque parece que tiene muchas O sea, parece que es plana Pero aparte parece que tiene volumen Y sí, aunque aquí se ve como si fuera una sola estructura Pero no es una sola estructura Son dos estructuras que hacen la ilusión óptica Y a este le voy a dar un 8 de 10 Porque sí me sorprendió No me esperaba que tuviera este espacio aquí abajo Justo aquí no me esperaba que existiera este espacio Yo pensé que era todo plano Pero está interesante Aquí atrás está pasando algo muy, muy raro A ver Aquí hay 1, 2, 3, 4 Ignoren la barriera Y aquí hay 1, 2 y 3 Este pasa hasta acá Este también pasa hasta acá Pero también es para este Y este está solito No tengo idea de cómo funciona esto, la verdad Estructuras imposibles en Minecraft Aquí hay A ver, sí no entiendo cómo funciona Pero vamos a averiguarlo La verdad es que esta ilusión óptica Sí me dejó sorprendido Vamos a ver cómo funciona A ver, no sé Ah, ya vi el detalle Este está completo Y este de acá abajo también está completo Pero este no Este es el que hace como la ilusión O sea, este debería de acabar justo hasta acá arriba Pero conecta en diagonal Oh, esto está buenísimo La verdad es que esto sí está sorprendente Porque hace la ilusión óptica De que es una figura imposible A ver, justo creo que por aquí debemos de estar parados para verlo O sea, y es que ni se nota O sea, esta línea ni se nota Bueno, ya poniéndole un poco de atención Aquí hay como puntitos Aquí, aquí y acá Hay como puntitos que Como que dices Ahí se ve raro Pero hay que poner mucha atención Y saber cómo funciona Ok, esta me encantó, eh Así es que a esta le vamos a dar un 10 de 10 Ok, aquí tenemos una como banquita Construida con bloques Pues se ve normal, o sea Se ve como Es normal Oh, 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 no, 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 no No, 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 no Me lo creo, no me lo creo No, a ver Ni siquiera está completa Ni, ni, no Ni siquiera son Están a la misma distancia Esta es una parte No, esto me voló la cabeza Se los juro Esta es otra parte Y por acá está otra parte Esto es la continuación de esto A ver, me voy a volver a poner en el punto Esto, esto es un Mil de 10 En definitiva Esto me sorprendió un montón O sea, justo ahí parece que es una sola construcción En el aire, flotando, sin ningún chiste Pero tantito brinqué y dije No, ahí se ve raro Justo ahí se veía raro Y sí Es, no, es que está impresionante esto O sea, me encantó esto Vean nada más Mil de 10 Mil de 10 Esta Esta es la que más me ha sorprendido Pensé que la del zombie iba a ser mi favorita Pero esta Me voló la cabeza por completo Aparte por toda la distancia que tiene Y toda la perspectiva que maneja Está demasiado bien hecha A ver, ¿esto qué es? Ok, ahí tenemos un cubo Un cubo medio construido Porque ahí falta Pero no veo nada raro Es solo un cubo Aunque se parecen guardianes, ¿no? Pero es solo un cubo O sea, bueno Es solo la estructura que iba a ser un cubo No entiendo Ey, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ven, ven aquí al lado de mi cachete Ahí se ve raro Ah, no, acá también No, 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 no A ver, o sea Así no se alcanza a ver mucho Ah, de hecho Ahí Uh, ahí se tapa por completo ¿Ven? Si yo me muevo Ahí se tapa Casi por completo No, jugaron con mi mente otra vez A ver ¿Esto cómo funciona entonces? Oh, no es cierto No es cierto Ah, esta estructura es chiquitita Comparada con esta O sea, este es Oh, este es enorme Vean, 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 vean Y estos que se ven más grandes Están chiquitos Y ese que se ve chiquito Está más grande A ver, vamos a volvernos a parar en el punto Aquí Por lo menos no me puedo meter No, lo quité Ahí está, ahora sí Vean Estos que deberían ser los más grandes A ver, denme un segundo Ahora sí Estos que deberían ser los más grandes Están chiquitos Y estos son los de enfrente O sea, estos Yo pensaría que son enormes Pero están más chiquitos Y este es más grande Esto me vuela completamente la cabeza Yo pensé No No, 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 no A ver, hace rato dije mil de diez Esto sería diez Mil de diez Esto Esto de verdad está jugando mucho con mi mente Es que me encanta Porque son dos estructuras Completamente diferentes Que forman una O sea, justo aquí parece Una sola estructura conectada Pero tantito nos movemos Y descubrimos la verdad Esto está loquísimo A ver, en este momento Quiero por favor Que pausen tantito el video Y me pongan Cuál ha sido su favorita De todas las ilusiones ópticas Que hemos visto Los voy a estar leyendo A todos en comentarios Y si escriben la palabra Ilusión Les voy a regalar un corazoncito Muchas gracias A ver, esta construcción Se ve bastante normalita Es una especie de acueducto Y no le veo nada raro No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver A ver, ya le vi algo raro Aquí el agua baja Ok, está incluso cayendo Ahí se ve el flujo de agua Baja más por acá Hay otra cascada Y aquí continúa Pero aquí lo raro Es esto Continúa el camino por acá Después por acá Pero acá ya volvió a subir Pero acá no hay ninguna subida Están jugando muchísimo Con mi mente el día de hoy Se los juro Y no entiendo Qué está pasando Sé que tiene truco Sé que tiene truco Porque todas las ilusiones ópticas Tienen un truco Sí está bien raro Porque por aquí baja Este es como el nivel 2 A ver, vamos a poner esto Nivel 1 Después nivel 2 Baja más al nivel 3 Aquí no sé si sea otro nivel Pero vamos a poner Que este es otro nivel Un poquito más abajo Porque aquí se ve como que No continúa Entonces este sería el nivel 4 Pero del nivel 4 Ya no veo yo que suba Pero termina en el nivel 1 Ok Mi mente va a explotar En cualquier momento Ya, vamos a descubrir Cómo es esto Porque estoy bastante intrigado Avanzamos un poquito Ahí se ve una No, es cierto Ok, este sí era el nivel 1 Baja al nivel 2 Baja al nivel 3 Aquí ni siquiera había otro nivel Ok Si está bien raro esto No, esta es otra estructura O sea, es una muy larga Que tiene como varios niveles 1, 2, 3 Después baja Pero esta es otra Y esta es la que hace Que parezca que conecta Con esto Esto Conecta con esto De acá ¿Recuerdan que había dado Un 10.000 de 10? Pues esto es 100.000 de 10 Esto me ha volado la cabeza Por completo Y es que se ve súper bonito O sea, sí se ve una construcción Imposible Pero sí se ve súper, súper bonito No me creo esto En serio Justo aquí se ve raro Ah, y esto es lo que tapa Ah, miren Ahí se divide Pero este pilar de acá Tapa para que no veamos Donde se divide Y crea la ilusión De que aquí continúa el agua Esta construcción está más atrás Este es uno de agua Y este también es uno de agua Las junta Bueno, no las junta En realidad Es la perspectiva Pero esto es un 100.000 de 10 Me encantó Me encantó Se los juro A ver Esto es parecido A lo del acueducto Tenemos por aquí Un lago Sube Pero después Este lago vuelve a caer Y esto es agua infinita Bueno O sea, un circuito infinito de agua Aunque creo que ya vi el truco Y es que aquí Justo Sí Sí, sí, sí Bueno A este le voy a dar un No sé Un 4 de 10 Es porque creo que fue muy evidente O sea, está bonito esto Pero sí es muy evidente ¿Dónde estaba parado yo? Aquí Como no logramos hacer el match Correcto Porque se ve raro Hace que esto no sea tan creíble El del acueducto Era completamente impresionante Pero este sí le daría Un 4 de 10 La verdad Este no me voló tanto la cabeza Y luego, luego vi Como estaba hecho Pero sí, miren La isla es esto Es una bajada de agua Y bueno Aquí hay otra bajada de agua Que no se ve Pero básicamente es un solo plano Solo aquí tiene El agua está fluyendo Eh, esta no me gustó tanto No me gustó tanto